Vale gente, pues estamos en el canal de Twitch Déjalo ahí, suscríbete donde estés viendo esto y tira el Prime en Twitch y todo Y bueno, vamos a hablar del Life Action que, bueno, continúa haciendo cagadas incluso antes de salir, ¿vale? Hoy se han revelado dos posters nuevos del Life Action de One Piece Son estos de aquí Ojito Este poster ha salido que en principio tú lo ves y dices Bueno, dentro de lo que cabe, pues no está mal, ¿no? Quiero decir, dentro de lo que cabe, este poster parece bastante bien Un poco extraño porque más que una vestimenta de un Life Action y tal Con el toque que le querían dar, que era un toque de One Piece llevado a la vida real Más que, digamos que, como si el manga se desarrollara en la vida real Con los componentes así y tal, más realista Es un poco extraño que lleve medio un cosplay Porque es que lleva un cosplay más que Más que esto, o sea, lleva un cosplay más que Digamos, la ropa como tal, ¿vale? O sea Perfecto Por esta parte, bueno, vale No está del todo mal, no está del todo mal Yo lo he visto y he dicho Bueno, vale, me gusta Está bien, también el amanecer de fondo La gaviota esta de las noticias Perfectísimo, perfectísimo El problema ha venido de la siguiente imagen Tú ves esta imagen y dices Bueno, ni tan mal, ¿no? Lo único malo No me da la sensación en esta imagen de que sea un Life Action Parece un cosplay, repito Parece un cosplay más que un Life Action Sobre todo con el estilo que le querían dar Y si tú te fijas, por ejemplo, en la cara del Merry Aquí En la cara del Merry no le puedo dar zoom Pero bueno, en la cara del Merry aquí Tú ya ves que no Primero de todo no es el Merry normal Que es un, digamos, es una cabra O sea, no es el Merry Ha puesto una cabra ahí encima Y ha tomado por culo Cosa que yo critique bastante La gente me decía No es que solamente es la cabeza del barco Yo, bueno, si te parece poco importante Que le pongan otra cara a una cama Porque el Merry no deja de ser una cama Pues bueno Allá tú Por lo demás Oye No está mal El barco guay La vela guay Perfecto, perfecto Pero bueno, entiendo que A pesar de que no me guste Quizás quieren darle otro enfoque Y otro estilo visual A lo que es el Live Action Perfecto, ¿no? Perfecto Tengo otra imagen del Live Action Es que no tengo los enlaces activados, tío Si se lo pasas a un mod por susurro Lo pueden poner Sí, a mí la cara ya no me gusta Pero bueno Más allá de que la gaviota que vemos aquí Es la misma que este Y es un puñetero PNG Recortado y pegado En plan Han pegado el mismo PNG Más allá de todo eso Las ropas En principio Parecen cosplays O sea, yo te digo Que esto es una imagen De un fanfic Y tú te lo crees, ¿no? ¿Sabes cómo son Los postres promocionales? Estos, no No son estos Los postres Bueno, es que Quiero decir Estos son los postres Que han salido Y ahora Necesito que viendo esta imagen Analicéis dos segundos Y me digáis Por ejemplo Si hay algo que os falla Aparte de la ropa Y tal Que no es que esté mal La ropa me refiero Pero que no me cuadra Que le quieran dar El estilo de cosplay Y luego te pongan la cara del Merry Como te la ponen Que no tiene ningún sentido Eso es como No sé Es como el barco Como si fuera de la vida real Y el otro como si fuera El manga No sé Es un poco extraño La verdad Lo dibujó una IA Sí, ¿no? Podría ser perfectamente Sanji está mamadísimo Bueno Que Sanji esté más mamado Que Zoro No tiene sentido Porque en este arco Que es el East Blue Ya para empezar Zoro tendría que estar más mamado Que Sanji Bueno, como siempre Quiero decir Sanji está fuerte Sanji obviamente Pero Zoro es más siempre Y Zoro tiene muy buena espalda Pero Sanji Creo que Tendrían que haberle disimulado A lo mejor un poco Ciertas cosas Pero bueno Ese no es el problema Alguno ya lo está diciendo Por el chat Alguno ya lo está diciendo Por el chat Y es que Luffy no lleva Sandalias Luffy no lleva Sandalias Ojo, a ver A lo que me refiero Es que no he visto Un póster promocional Realista De nada Ni de Marvel Un póster realista No sé a qué te refieres Ah, en plan Un póster hecho Con personas de la vida real De alguna escena O algo así Entiendo Claro, es que eso ya Más complicado de hacer Entiendo, ¿no? Entiendo Pero fijaros Luffy no lleva Sandalias Que alguno va a decir Hostia, que gilipollece Ira, tío No lleva sandalias Si empezamos Por estas gilipolleces Como no ponerle La cara que toca al Merry Si empezamos por No ponerle sandalias A un tío Que le representa Las puñeteras sandalias Vamos mal ¿Qué va a ser lo próximo? Que Zoro no tenga la bandana Y me digáis No, es que Zoro no tiene la bandana No pasa nada Que Zoro lleva dos espadas Y me digáis No, es que lleva dos espadas Que lleva tres Ahí, ¿me entendéis? Son Crocs Es que no sé Es que no sé No sé O sea, yo Que empiecen ya Haciendo estas cagadas Cuando Es que no ha arrancado O sea, quiero decir No ha arrancado El puñetero Life Action Ya hay cagadas Como la cara del Merry Que no se Es que no es la cara Del Merry, tú Eso es la cara De un puto barco random Pero bueno Yo qué sé, tío Luego Luffy Le ponen unos zapatos Y se quedan tan pachos Y me la pela Que alguno va a decir Hostia, Zeira Bueno, no son cosas muy grandes Ya, pero es que Si entramos En cagadas Pequeñitas Como no ponerle la cara Bien a una cama Como ponerle los zapatos Diferentes a tal Es como si Sanji Pelea con cuchillos Tú imagínate que Sanji Pelea con cuchillos de cocina Es esto ¿Qué es esto? O sea, no tiene mucho sentido No tiene mucho sentido Y claro Yo ya estoy acojonado Porque digo Tío, si empezamos a ver cosas En los posters A lo mejor Kobe De repente Pues llevan a Kumanomi O es experto luchador O a lo mejor Alvida no sale Bueno, no Esta es otra Creo Creo que leí Y esto no me hagáis mucho caso Porque no estoy seguro Al cien por cien Pero yo leí Que Alvida No iba a pasar Por el proceso De que estaba gorda Y luego estaba delgada No va a pasar Por ese proceso Yo si esto no pasa Yo si esto no pasa Y Alvida No pasa De estar gorda A estar delgada ¿Yo? Eso no sé Eso va a ser mi cabeza Eso va a ser mi cabeza Yo de verdad estoy fumando porros Si empezamos por esas cosas Si empezamos con esas cosas Y la gente me va a decir Como cuando critiqué A ciertas personas del cast Por ejemplo Que me decían No, es que estás criticando A los actores No, a mí Los actores que han elegido Me la pelan Porque no los conozco No sé si son buenos O son malos Creo que serán buenos actores Imagino No creo que los hayan elegido Vamos, por enchufe Pero hay gente Que no está bien representada Y tal Pero ya no voy a entrar allí Hay gente que Tal Yo siempre pongo el mismo ejemplo Si me pones a mí a hacer The Death Bones No Yo The Death Bones No te puedo hacer Efectivamente Efectivamente De Kaido tampoco Yo no te puedo hacer de Kaido Efectivamente No Si me pusieran a mí de Kaido Yo diría Aquí alguien está haciendo mal su trabajo Y yo empiezo a ver estas cosas Empiezo a ver declaraciones De la directora Diciendo No necesariamente Tiene que ser igual que el manga Yo diciendo Señora Si usted está Al cargo de un proyecto Lo primero que tiene que saber Es que Es un life action Un life action Es Llevar A la vida real Un manga Serio Lo que puñetas estés llevando A la vida real Y si tú empiezas A alterar eventos del manga Pasándotelos por los huevos No es un life action No es un life action Si tú dices No es que el manga va a ser diferente Y empiezas a pasarte Acontecimientos y cosas Por los huevos No es un life action O queréis por ejemplo Que Luffy Se enfrente con Crocodile en Lockdown Por ejemplo Imagínate que se le suda la polla Y cambiar a basta Y mete a Crocodile en Lockdown Porque vende más Crocodile Y lo ponen ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Mato? ¿Qué hacemos? Sí No como que quieres ver a Crocodile en Lockdown A mí me daría algo Igual me gustaría No me jodáis cabrones No me podéis decir esto Pero no me podéis decir O sea tú imagínate tío Que llega Luffy a Lockdown Y todo el mundo Bueno la escena esta Que le van a cortar la cabeza Dragon tal Y aparece Crocodile Por la cara Ni Spoker Ni pollas tío Tío entonces ve tú y las reglas tío No pueden hacer algo bueno tío Es que Es que Yo que sé tío Hacer un life action de One Piece Es muy fácil Es que es muy fácil Es Pillas el manga Lo llevas a la realidad Pero como está hecho Hijo de puta Es que es muy fácil Es muy fácil Cabrón Hacer un life action Es lo más sencillo que hay Tienes la historia hecha Solo tienes que hacer la realidad Lo difícil es Escribir un guión Y cosas así Pregunta ¿Será una serie o una película? Serie Es una serie No sé cuántos capítulos habrá Yo espero que vayan saliendo Semana a semana Porque imaginaros lo divertido Que puede ser Ir aquí comentando los capítulos Semana a semana Hostia ha salido esto Ha salido el otro Tal Sean buenos sean malos Y que no los pongan todos de golpe Y tenga que yo hacer un directo aquí De chavales Me he comido 12 capítulos De puta basura De una hora He tirado 12 horas de mi vida Y estoy hasta los cojones Necesito hablar de esto ¿Sabes? No sé Yo prefiero así Creo que será más divertido Que salga Dragon Pero diciendo que es el papá Claro Soy tu padre Y se lo lleva al barco De los revolucionarios Yo que sé tío Pero tienen que resumir El East Blue en 10 capítulos No oye Pero está perfecto Pero el East Blue en 10 capítulos De una hora Se puede hacer Yo creo No creo que sea muy complicado Creo que Metes a El flashback de Luffy Los primeros 15 minutos Puesten el flashback de Luffy Del primer capítulo Luego Zoro Nami y tal Creo que se puede hacer Bastante bastante rápido Yo que sé Creo que eso en media hora Lo puedes tener hecho perfectamente Y tal Y creo que en 2 o 3 capítulos Puedes tener toda la banda Y luego el resto ya O sea El East Blue yo creo que en 10 capítulos Se puede hacer Yo creo que no hay problema con esto No creo que haya problema Sobre todo Si se tiene que hacer un poco por encima No Vamos Yo no creo que sea ningún problema O Creo que es mucho tiempo ¿Se vendrán tercios fumas de Life Action? Sí Va a haber un capítulo En el que Yo que sé Hipotéticamente Hipot... Bueno Voy a decir algo Como Luffy diga Siento una conexión especial con el sol Noto algo ahí y tal Y hago Y haga alguna cosa rara con el sol Y diga No es que tiene la Akuma no Mi del Dios Nika Yo que tengo que hacer en ese momento Apuñalar a alguien en el ojo Yo que sé Si se puede hacer el East Blue Yo creo que sí Vamos Yo creo que sí Arlong necesita 2 capítulos 100% Claro Pero Arlong es el culmen Arlong es O 1 largo Si es de 1 hora Puede estar bien Porque Dependiendo como traten las cosas Pero 1 o 2 Sí puede tener Pero Arlong es el culmen Luego el resto Quiero decir Lo de Luffy, Nami y Zoro Se puede hacer en 1 o 2 capítulos Lo de Sanji y Usopp Se hace en otros 2 Y luego ya que te queda Bueno Lo de Gaimon Se puede hacer también por ahí en medio Hay cosas interesantes Por ejemplo Si no sale Gaimon en el Life Faction Porque tienen huevos de saltárselo Yo no he visto Y corregidme si me equivoco A nadie en el casting Confirmando que vaya a hacer de Gaimon Alguien le suena de haber visto Que alguien iba a hacer de Gaimon Porque tienen huevos de saltárselo De Gaimon Si se salta lo de Gaimon Yo monto Yo monto una manifestación Con fuegos y antorchas Cuidado La pelea de Zoro contra Mihawk Puede ser un cagarro muy grande Sí Como Imagínate que Mihawk no lleva una espada El gigante lleva dos espadas Me entran unas cosas Aquí por las espaldas De una sensación Muy, 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 muy Muy horribles, tío Muy horribles Pero el problema es que todo importa en One Piece Lo que piensas que es algo Que no tiene importancia De repente la tiene Por eso lleva mi típico año Ya, ya, yo entiendo que hay cosas Que pueden recortar y tal Y que tienen que hacerlo para un público Que entienda la historia de One Piece fácil y rápido Y se puede hacer Pero tú no te puedes cortar cosas Como el arco de Gaimon Que es una tontería el arco de Gaimon En principio Sí, pero cabrón Métemelo Que está allí Por favor, te lo pido, tío Por favor, te lo pido Que no mucha cosa Por favor, tío Por favor, tío Cero, tú vas a ver Te van a decir que si lo criticas Eres racista Hoy en día usan esa moneda Para que no critique las cosas Le gustan los borregos No, no, yo lo dije Yo lo dije Yo no me acuerdo Con qué actor o actriz Fue Sí, con la de Nojico Que pusieron a una chica Creo que era negra Y la pusieron de actriz de Nojico Y yo dije que no entendía Por qué la ponían Porque Nojico es blanca Y la gente racista tal Y yo, bro No estoy criticando a la actriz La actriz seguramente Haga un papel acojonante Pero que no es una buena adaptación Y la gente poniéndome Capturas de Nojico del anime Que sale morena Y digo, me suda la polla En el manga es blanca ¿Qué estás haciendo? Como lo de Robin Si pone la actriz de Robin ¿Qué tiene que hacer? Una que sea morena Y luego cambiar la blanca No, pues la blanca Como ha estado toda la vida en el manga Y eso no es ser racista Esto es decir Tío, esto está mal Esto está mal Como yo dije, sí Mira, esto lo dije antes De que saliera el actor Digamos, dije que sí De Arlong Por ejemplo No hacía una persona No interpretaba a una persona negra Iba a estar mal Porque Arlong justamente Representa todo ese tema Del racismo y tal Y creo que estaría Súper bien ejemplificado Y tenía que ser así Y han elegido a un actor negro Y es lo que toca Está bien representado Y la gente estaba en plan No, porque este tío Quiere que para los Y hoy no deja personas azules Tú eres tonto o tonta Tú eres tonto o tonta Yo entiendo que Este tipo de personas Pues os falla algo en la cabeza Y tal Y sois gilipollas Perfecto Perfecto Perfectísimo Pero no me toquéis los cojones Por favor, dejad de decir tonterías Es así Es así Es así sencillo Pero Zeira Me estás diciendo Que si nos dicen Un Batman negro Nacido en Sudáfrica No te gustaría cancelado No, no, no Yo lo que estoy diciendo Es que si O sea, quiero decir Si esto no fuera Una adaptación de One Piece Y fuera una serie random Me pedaría los cojones Los actores O sea, quien elegieran Diría Me da igual Pero tío Si Si a Luffy Por ejemplo Me lo ponen rubio Yo me enfado Solo por cambiarle el pelo Porque tú tienes que hacerlo Igual Igual, igual Que para algo Es un Live Faction Que es lo mismo No, es que quiero hacerlo A mi manera No, igual Live Faction Hijo de puta Por favor, tío Aquí se encaja la estrenita Coño Yo he visto ¿Cómo se llama? El Live Faction este De Death Note, tío Eso es Eso es Yo no lo he visto entero Pero he visto cosas Cuatro cosas Y eso es Una barbaridad Y bueno Dragon Ball Evolution Que yo salí del cine de niño Diciendo Creo que nos hemos equivocado Y esto no era Dragon Ball Yo salí rayado Y dice Esto no era Dragon Ball Porque no entendía Porque yo decía Esto que es Tío, no lo entendía Decía ¿Qué pasa? Que yo me quedé muy loco, tío Yo me quedé muy loco Diciendo Que esto no es Dragon Ball Evolution Aquí me he equivocado Alguien se ha equivocado Esto no está bien ¿Sabes? Cosas así, tío Mientras no sea como Live Faction de Dragon Ball Ya me sirve Luffy es de las favelas de Brasil Pero, por ejemplo Los actores de los movies En general A mí me gustan Están bien elegidos Me gustan Dan buenas vibras Yo por eso al principio decía Tío, me molas también eligiendo Pero luego Te pongo este aquí Te pongo este aquí Te pongo hasta aquí, tío Hay actores que yo los ve Están súper bien elegidos El de Gart Me encanta El de Kobe Me encanta El de los movies Me encanta De memoria El de Shanks Incluso me gustaba también Muy bien, muy bien Me gustaron todos Yo hice un directo Cuando salieron los castings Y dije Joder, qué guay, tío Qué pinta bien Pero luego ya salen cosas Salen cosas Y no para de salir Mierda y mierda Y mierda y mierda Esa película nunca existió Corran un tupido velo ¿Crees que mantenga La personalidad de Sanji Y su actitud hacia las mujeres? ¡Esa es otra! Esa es otra Veremos qué hacen con Sanji Y su comportamiento Que ya sabéis que yo A veces me cansa un poco El comportamiento de Sanji Pero tienes que hacerlo Lo ponen en el manga Es igual Tienes que hacerlo igual Tú imagínate que hacen Tú imagínate que hacen Un super valiente Y un zoro cobarde ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo, tío? O imagínate que hacen Que Nami sea la más fuerte Si hacen eso ¿Yo qué tengo que hacer? Decir que está bien Y aplaudir Como un tonto Para que no me cancelen No Esto es una puta basura Ya está Respetarán el tabaco No, a lo mejor Sanji A lo mejor Sanji No lleva cigarros A lo mejor lleva un chupa chups ¿Me entendáis? Que son gilipolleces Como lo de que no lleva chanclas Luffy Empezamos mal, tío Si tú empiezas Que no eres capaz de respetar Que Luffy lleva chanclas Empezamos mal Es que empezamos mal, cabrón Es que partiendo de la base Que son unas putas chanclas Que la gente dice Es una tontería Pues por eso mismo Tiene que tener bien Que es ponerle chanclas Y luego que la cabeza El Merry y tal Y que no sé qué Y ya empiezas a ver cosas Y yo me asusto Yo me asusto, cabrones Me asusto por mucho Dijeron que Sanji No iba a ser tan simp Pues ya está Otra cagada más Eso no está bien Eso no está bien Que me cansa el Sanji simp Sí, me cansa Pero está así Tú tienes que hacerlo igual Es que no es muy difícil No es muy difícil, creo yo No, hermano Yo creo que estás pidiendo mucho No, cabrón Pero es hacer lo mismo Es que es lo mismo Es lo mismo, tío Es lo mismo O sea, tienes que Que sale en el manga Que Usopp es cobarde Cobarde Que Sanji fuma Que fuma Que Zoro tal Zoro tal Que Luffy es tonto Que Luffy es tonto Ya está, es lo mismo Es lo mismo Por favor También habrá escenas Más 18 y Juego de Tronos Eso te acabas de sacar De los cojones, seguro Eso no me lo creo Eso es fake Eso es fake Eso es fake Bueno Siendo Netflix Está diciendo bobadas, Zeira ¿Por qué? Dime por qué O sea, en vez de decirme ¿Estás diciendo bobadas? Dime Dime por qué O sea, no, quiero decir En vez de No, Zeira Estás diciendo bobadas No, contraargumentame Porque si te pones a decir eso Es básicamente en plan No me gusta lo que estás diciendo Y te voy a poner esto Para que sepas que no me gusta Pero en verdad tienes razón Básicamente me estás dando la razón O sea, yo qué sé, tío ¿Me entiendes? Si Nami no va en bikini No me enfadaría Si Nami no va en bikini No me enfadaría Ah, que me enfadaría Si Nami no va en bikini Nami tiene que ir Con el mismo tuendo Que vaya en la puñetera saga Del manga que vayan Igual, 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 igual Punto, igual, igual Que no es nada malo Pero las cosas son mejor Originalmente No, pero es que entonces No es un live action Entonces es Una interpretación Hecha a tu manera De la obra En la vida real Pero no es un live action Un live action es El manga llevado a la vida real Y tienes que hacerlo Igual, paso por paso Con los mismos diálogos Con los mismos tal Es lo mismo Es lo mismo Y hay gente que dice No, es que no me gusta Porque tal Mira, yo no estoy viendo De las tofas Pero de las tofas La gente está súper contenta Y creo que han cambiado Dos tonterías del videojuego En plan Pero gilipolleces Para que se entienda Un poco mejor La serie y tal Vale, lo entiendo Pero creo que han cambiado Tonterías No creo yo Que vayan a cambiar Muchas cosas ¿No? En el de esto De las tofas No he visto la serie No he jugado al juego Pero vamos Pero si Sanji se las folla Todavía la gracia Tal vez en el live action Puede mostrar cosas más serias Cosas que Oda Nos dio a entender Que pasó Pero nunca mostró Porque niños viendo el manga Por ejemplo Por ejemplo Aunque creo que va a ser al revés Sanji y Zoro Mejores amigos Claro, tú imagínate Que Zoro y Sanji Están como La, 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 la La, 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 la Eso me voy a cagar En la puta ¿Crees que la muerte de Roger Será igual? Hombre, debería 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 De contraargumento No ha salido Ya, o sea No ha salido Pero es que el problema es ese El problema es que no ha salido Empezamos a ver Castings que Que no están bien elegidos Y punto No están bien elegidos Y punto Porque es que no encajan Con la fisonomía De los personajes Que el Merry No tiene la cara igual No tiene la cara bien hecha Para empezar Que Luffy No tiene chanclas Que empezamos a tal Que la ropa Pues en vez de ser una ropa Es un cosplay Es que yo Literalmente el traje Que yo tengo de Luffy Es ese No es un Luffy No es un Luffy Con vaqueros No es un Luffy Es el cosplay de Luffy Pillado de ahí por ahí ¿Sabes? Es que no sé, tío Pero si es que Al llevarlo a la vida real ¿Cómo coño va a pelear Con Luffy Con chanclas Sin tener que llevar 30 pares de repuesto En el Merry Porque le saldrían volando En cada pelea Ay, pero En el manga Se le desaparecen Las chanclas a Luffy No Pues ya está Eso son cosas Es una adaptación Es un life action Es llevar el manga A la vida real Tú imagínate Que Luffy no se estira ¿Qué hacemos Si Luffy no se estira? Por ejemplo Que se va a estirar Esperemos Quiero verlo Pero ¿Qué hacemos? Por ejemplo No es que en la vida real No se estiran Ah, bueno Vale Hicieron eso de cambiar La etnia del protagonista En The Last of Us Ah, sí Hicieron eso Pues eso está mal elegido También No sé a quién han cambiado No sé quién Pero si han cambiado Si han elegido un personaje Que no se parece al original Ya está mal ¿Cómo correría Iñaki Godoy Con chanclas? Lo que se ve Que se las apañe Que corra con chanclas, tío En plan, yo que sé Tienen mil maneras de hacerlo Hay mil técnicas de cine Tú lo único que tienes que hacer Es no enfocarle los pies Mientras corra con las chanclas Y punto Y quitarle las chanclas Para correr Y en el plano que no se vean Es muy fácil ¿Cómo se estirará Luffy Con CGI? Entiendo Tal vez las patas Son difíciles de hacer Con CGI Yo que sé, tío ¿Te imaginas? No, tío Yo que sé Estoy contento Creo que los actores Son buenos actores O sea, quiero decir Encajan con el papel Digamos que van a representar Creo que Me pega bastante Me dan buenas vibras Pero hay cosas Que no están bien hechas Y yo ya estoy asustado Y digo Va a ser una puta basura Ojalá me equivoque Ojalá Cuando estéis viendo Este vídeo resubido Me digáis Zeira, tío Te equivocaste La facción es genial Pero lamentablemente Dudo que me equivoque Porque con el Odyssey Hice lo mismo Y le he pegado de lleno Lamentablemente Estas cosas me las vuelo Lamentablemente O yo de verdad Quiero que sea bueno Entended que para mí Cuanto mejor sean Más visitas voy a tener Porque lo va a venir más gente Es que De verdad Si Zoro sabe orientarse Claro Tú imagínate que Zoro Aquí se orienta de puta madre Y dice Es por allí Es por allí No Zoro tiene que ser Bobo y perdido Ojalá en el capítulo 1 Digan que Shanks usó Haki del Rey Mira Por ejemplo Por ejemplo Esos son detallitos Que no me acabarían de molestar No que digan Haki del Rey Pero que den detalle Que cuando Shanks Asusta al monstruo Si eso pasa Esperemos que sí Digan como Usó un tipo de fuerza Como que le den ahí Un poco de misterio y tal Para que la persona Que está viendo la serie Le tenga intriga Vale Eso te lo compro Pero son Son putos detallitos Muy tontos Que mejorarían la La esta Y que entendería Que se cambiaran Para que una persona Entienda mejor la serie Ahora El ponerle o no ponerle Echan clase a Luffy Y ponerle a cara diferente No ayuda a que nadie Entienda mejor la serie No, no De verdad No Edu Muchísimas, muchísimas gracias Por esa azute Cinco meses ya Cinco meses tío Cinco meses Muchísimas, muchísimas gracias Te amo Zeira Todo mi dinero para ti Si me gusta Edu Dame todo tu dinero Nada Disfruta que no te hagamos anuncios Y muchísimas gracias Ese tipo de narrativas Haría la serie más rápida Si son leves Que no te arruinen la serie Y que están bien interpretadas Y tal No pasa nada No pasa nada Mientras no se carguen Nada del manga Y tal Creo que no estaría mal tirada Pero Veremos ¿Te imaginas que la serie Tenga una trama más adulta Y los espectadores les guste Y se decepcionen Yendo al manga Siendo más infantil? No lo creo No lo creo No lo creo No lo creo Por desgracia no lo creo Si fuera otra compañía Te lo podría comprar Pero aquí en Netflix Complicado El problema de Netflix Es que es inclusivo en exceso No te sorprenda Que a Zoro le guste los hombres O sea Yo si a Zoro Si Zoro se ve interesado Por chicas O por chicos Me va a parecer mal Porque Zoro no ha demostrado Interés en chicas y chicos Lo mismo con Luffy Si demuestran interés En chicos y chicas En chicos o chicas Me va a parecer mal Sea el que sea Porque nadie Quitando Sanji Demuestra interés en nadie Eso me parecería mal Me suena muy mal eso ¿Ya se sabe que actor Va a ser Smoker? Creo que sí Y creo que estaba muy bien elegido No sé si me estoy jugando Un porro Pero creo que sí El problema de Netflix Es que una temporada Es una temporada Y igual te la cancelan Pues sí Pero ¿Sabes qué pasa? Que One Piece va a vender One Piece va a vender Como hijos de puta Y lo saben Y lo saben Y lo saben Pero ¿Hasta qué punto? No lo sé No lo sé Porque si es mala La primera Si es mala La primera temporada Va a tener un huevo de visita Sí o sí Y la segunda y la tercera Ya veremos Ahí estás mal Zeira Usopp también demuestra Que le gustan las féminas Sí pero Me explico Vale Pero no Usopp Ve a una chica Y va Oh una chica Me explico ¿Sabes? En plan Que no es como Que lo vayan buscando Eso es a lo que me refiero Si alguien dice En un momento Oye pues me interesa tal Y tal Y en el manga Se ha visto algo igual Pues no pasa nada Pero por ejemplo Luffy Que le suda la polla a todo Imagínate que Luffy Imaginaros que Luffy En el momento En el que lleguemos a Hank Y la vean bolas Se raya Y dice Oh estás desnuda Tal Y te hacen Una escena Medio tensa Sexual Y tú ¿Sabes? Me rayo Me rayo mucho Me rayo mucho Claro En Life Action Puede ser una basura Que va a vender igual Sí sí Usó Ben Thrill A mi desnuda Y le agradeció Ya pero quiero decir Que eso pasa en el manga Y punto Pero me refiero Si Usopp Por la puta cara Tío Ve a una pava Y se le va corriendo En plan Oh que guapa eres Tal no sé qué No sé cuánto Pero por la carísima Yo voy a decir Joder no En plan Si lo hace todo el rato Voy a decir Joder Me sobra Sería mucho peor Sería mucho peor Que lo hagan tímida O incómoda O incómoda Ante una mujer desnuda O que lo hagan valiente Si hay cosas Que no son igual Que en el manga Me rayo Tienen que ser Igual Y punto Igual No le llame Life Action Si no No me vendas Que es un Life Action Llámalo de otra manera El problema es como Lo han vendido ellos Pero las japonesadas En Life Action Darían mucho cringe Da igual Da igual Se tiene que hacer igual O sea Ciertas cosas Entiendo que me dices Quizás a Sanji Pues no le ponemos Eh Súper 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 exagerado El hecho de que Vaya todo el rato Nami Suan Así moviendo los brazos Y tal Pero de vez en cuando Si De vez en cuando Tiene que estar No puede estar Todo el puto rato Pero oye Dos veces por capítulo Tal No sé qué De vez en cuando Vale Está bien Algunas Algunas bromas japonesas Que las adapten un poco Al español Vale Al español Perdón Al A humor general Digamos Ya me entendéis Pues vale Te lo compro No lo sé No lo sé ¿Te imaginas que en lugar De balas De corchos Como la versión Perdón ¿Te imaginas que en lugar De balas Usen corchos Como la versión Censurada de Yetix? A mí me pega algo A mí me pega algo Yo solo pido que Usopp No sea un guerrero valiente Del océano Desde el principio Y veremos a ver Cómo le ponen la nariz A Usopp Porque si Usopp No tiene la nariz Así alargada ¿Qué os parecería? ¿Bien o mal? A mí ya Yo ya diría Bueno Empezamos bien Usopp Tienen que hacerle La nariz alargada No te pido Que se larga Súper exagerada Rollo así Pero oye Que sí Que esté Ciertamente Exagerada Con maquillaje Para que se note Que es una nariz Alargada Como representa el personaje ¿No? Nariz normal No, no cabrón Tiene que tener Nariz alargada No exagerada Pero tiene que tener La nariz más alargada Que el actor No se la pueden poner Se vería ridículo Pero es que es un Es que es un life action Es que Quiere que te diga Es así Es un life action Entonces A Usopp le dicen Narizotas Todo el rato Y nariz larga Y tal Y no sé qué Entonces no se lo van a poder decir ¿O qué? ¿Qué es esto, tío? Es que Coño, la punta Joder Le pones algo en la punta Así, yo que sé Estirado O se lo pones con CGI O le pones No te pido que esté Súper exagerada Pero que se note Que está estirada Hacia adelante Eso sí No te pido Que le ponga la puta A la misma nariz Que Usopp Obviamente Eso ya es inhumano Pero oye Que esté ciertamente Alargada Que se note Que destaque En el personaje Usopp es un mentiroso La nariz larga Es parte del personaje No puede faltar Pues claro Cosas así Eso tiene que salir Eso tiene que salir ¿Cómo imagínate? Imagínate que Luffy No lleva la cicatriz Porque no le hemos visto La cara Si Luffy no lleva La cicatriz en el ojo Me vais a decir Que eso está bien también Si Luffy no lleva La cicatriz en el ojo No te dirás Que es una cicatriz Ya, pero si no Son capaces de hacer Una cicatriz ¿Qué hago? ¿Mato a alguien? ¿Mato a alguien? Pregunto Tiene que tener la nariz Si no como traumas Asúgar en Dres Rosa Si llega Dres Rosa Esto Si llega Dres Rosa El proyecto Que veremos Yo que sé, tío La cicatriz en el culo La cambian ¿Cómo que ojo? Pero cabrón La cicatriz en el ojo De Luffy Así, la de debajo Coño, toda la puta vida Tú imagínate Tú imagínate Que no se la ponen Imagínate que no ponen La escena de que Luffy Se apuñala el ojo ¿Han dicho A qué rango de edad Estará dirigida? No, no, no La cicatriz estará pintada Bueno Yo mientras la lleve Plan, mientras Que luego esté mal hecha Da igual Pero que sé Que te vendan Que lleva la cicatriz Me pregunto Si pondrán en el flashback La muerte de Belmer Sanji Y Zef Y Kuina Porque yo creo Que lo van a censurar Mucho Porque yo no veo A Netflix Poniendo a un Luffy Pequeño Apuñalándose el ojo Con un cuchillo Que es lo que hacen En el manga O creéis Que van a poner La escena De un Luffy De un niño pequeño Con un cuchillo Apuñalándose el ojo Yo no lo sé Todas las dudas O casi todas Las respondió El guionista principal Con creadores americanos De One Piece Mira, yo son Ya puedes decir misa Dijeron que Oda Estaba involucrado En el proyecto Alguien de verdad Se cree que Oda Está metido en el proyecto Por favor Por favor Soy del team nariz Nariz normal para uso Pero no, cabrón Tiene que tenerla Un poco exagerada Un poco Un poco No mucho Un poco Un poco Pero que se note Que tú digas Joder, tú Tienen la nariz grande Lo que yo quiero Es las zapas de Luffy De todas flamas A ver Por contenido de Netflix Hay de todas Así que espero que puedan Sí, pero Cuidado Porque hay que ver Hasta que censura Se ponen, tío Es que yo no sé Si, es que Van a poner a un niño pequeño A apuñalarse el ojo Niño random Siguiendo el ejemplo De Luffy chiquito Que vieron en la tele Claro Tú imagínate Sale esto Al día siguiente Veinte niños Apuñalan el ojo Y Netflix Bueno, bueno Netflix Sí, fue Como a mirar A sacar fotos del set Pero tú has visto fotos De esto Porque dijeron Que Oda iba a ir Que luego que no iba a ir Oda no ha tenido Ningún Oda ha tenido La misma participación aquí Bueno, ¿qué coño? Ha tenido una participación A lo mejor del 2%, 1% Como mucho Tú te crees que un pavo Que trabaja O sea, que duerme Creo que eran Tres o dos Dos, tres horas Cuatro al día Que duerme dos o tres O cuatro horas al día Que no venía su familia Se va a involucrar Encima en hacer esto En hacer el Odyssey Que nos querían vender Que Oda también tuvo Mucha mano en el Odyssey Y que no sé qué No sé cuántos No Lo que pasa es que Diciendo esto La gente está más calmada Pero Oda No va a meter mano En esto, obviamente Obviamente que no Obviamente que no Obviamente que no Él le pasarán algunas cosas Y él dirá Está bien, está mal Y punto Ya está Pero muy poquito Muy poquito Eso sumo para que tal Que no es imposible Cabrones Oda que hace Se duplica, tío Es imposible Que no Que por tiempo No se puede Una persona que lleva Trabajando toda la vida Durmiendo dos, tres, cuatro horas diarias Ahora encima se va a meter En otro proyecto Y va a sacar tiempo De sus huevos Que no, que no, que no Que no es así La pregunta es Si saldrá Pandaman Si no sale Pandaman En la facción Otra cagada Pero veis Son cosas que tienen que estar Es que tienen que estar Cada rato Tiene que salir un pavo de fondo Vestido de panda Cada rato, tío A poner la firma O sea Tampoco es sueño Claro Le dirán cuatro tonterías Y él dirá Si o no Pero eso Que estos son los pósteres Que han salido De la facción De One Piece Con la cara del Merry Como sale El png de la gaviota Que se repite En este mismo póster De aquí Pero exactamente igual Luffy sin chanclas Con zapatillas Sanjima más fuerte Que Zoro Yo que sé, tío Y el sombrero de Luffy Que creo que es de mimbre Y no de paja Que alguien me corrija Pero creo que es de mimbre Y no de paja La verdad No, no sé Si el sombrero de paja No es un sombrero de paja De mimbre Pues no sé La verdad No lo sé No sé Yo estoy un poco rayado Tú deberías tener Un Pandaman de fondo De hecho De hecho Lo tengo Y no es De hecho lo tengo Y no es broma De hecho lo tengo Y no es broma El Pandaman Luffy con zapatillas Es que claro Yo que sé Bueno Cuando estéis viendo esto Dejad like Y suscribiros Y todo Y dejadme la opinión Del Life Action En los comentarios Y etcétera ¡Gracias!